el juez víctor velásquez residía junto a su esposa y sus dos hijos una niña de dos años y un niño de uno sin embargo un grupo de antisociales acabó con la relativa tranquilidad del hogar ubicado en la colonia las delicias utilizando la fuerza se introdujeron a robar y no le bastó llevarse todo sino que hasta la incendiario en la vivienda exactamente se metieron a robar y metieron juego y bueno ahora lo han perdido todo usted todo todo absolutamente todo como puede ver aquí no quedó nada que tenía aquí por lo menos refrigerador tenía refri equipo tele cama estufa todo lo que ocupan con la ayuda de algunos vecinos intenta levantarse de las cenizas aunque es difícil comenzar de cero hoy pide la solidaridad de la población seiveña para poder sobrevivir por lo pronto se encuentra de posada en la casa de sus suegros por lo pronto aquí no hay nada hermano absolutamente nada y sus niños de qué edad tienen dos y uno prácticamente está necesitando el pamper ropa para ropa para ellos porque se les quemó la ropa ropa calzado todo para un niño de dos un año dos años y la niña lamentable ahora ustedes ya habían recibido así como quien dice amenazas de robos y o papa ocurrió de repente si ya la primera vez se han metido el chimbo pero lo recuperamos pero esta vez se metieron se llevaron realmente todo lo que había más de valor y le metieron a los demás víctor atribuye la acción a grupos delincuenciales del sector que andan robando y delinquiendo en la colonia las delicias bueno algunos no tienen la culpa pero hay cuatro de ellos que sí hicieron se hicieron esto pero no todos tienen la culpa y no hay seguridad aquí señor pues por lo que aquí no hay nada que no hay seguridad que no olvide pasan las patrullas no pasan militares de pasajeros pasan de entrada y se van otra vez tanto más de este barrio esta colonia por estos tipos no para nada si usted quiere colaborar con la familia puede dejar su donativo en las oficinas de tele ceiba o llamarlo al 95 18 57 24 en cámara ronda le hernández carlos molina telenoticias